... Luego de haber hecho la presentación, don Alfredo Prada Presa, que es el secretario ejecutivo del Partido Popular en el exterior, viene a ser la mano extensa de Rajoy en el mundo, y acá en este caso estuvo en Buenos Aires, presentando al doctor Adolfo Roberto Vázquez, que es el representante del PP en Argentina. O sea, a través de él pasará todo lo que uno quiera decirle a Rajoy desde este país. Es un brazo político muy interesante. Y usted ha visto ya la nota, y si no la puede ver nuevamente en YouTube, pero en este momento estamos hablando con el doctor Adolfo Roberto Vázquez sobre su posición actual en este momento en el Partido Popular argentino, español en Argentina, y por supuesto, qué opina sobre la problemática que tiene Rajoy en este momento, y si saldrá airoso de esta situación tan difícil que tiene España, y más aún con lo que hemos colaborado los argentinos con el tema de YPF Repsol. Así que escuchemos lo que él nos cuenta, y bueno, y acompañemos. El representante del PP, el Partido Popular, aquí en Argentina, y bueno, veo que está muy bien respaldado aquí por lo que ha pasado con don Alfredo, y cuéntenos su apreciación y cómo está viendo el PP en la Argentina, y cómo está viendo la acción de Rajoy en este momento tan difícil que tiene España. Bueno, la acción del problema de Rajoy es el problema de Europa, el problema de Europa es el problema de España. Esto es así, no es cierto, es como que el tablero de la Unión Europea, principalmente la zona euro, está pasando una situación de gran dificultad, y que bueno, hasta ahora parecería que los que desataron las crisis eran los gobiernos socialistas, hablamos de Grecia, hablamos de Portugal. Grecia está en un programa muy grave hoy, por ejemplo. Por eso yo le digo, todo esto empieza en los gobiernos socialistas, Grecia, Portugal, Irlanda, bueno, y se desencadenó en el gobierno socialista de Zapatero, como no podía ser de otra manera. El tema de Rajoy ahora es una, si sale agroso de esta, bueno, es para hacerle un monumento, ¿no? Claro, lo que sucede es que después de un despilfarro económico o de una noche de borrachera, la fiesta hay que pagarla al otro día cuando se fue la borrachera, ¿no? Y lo lamentable es que aquí no lo pagan los que hicieron la fiesta, sino que ahora lo tiene que pagar el pueblo español, que no participó de la fiesta, y para eso el pueblo español eligió a alguien que tuviera un mínimo de coherencia frente a lo que es un problema de la magnitud económica como el que vive España. A ver, dicho de otra manera, si usted, porque la economía de los países no difiere de las economías familiares, y las economías familiares no difieren de las economías individuales, si usted gasta más de lo que gana, ¿no es cierto? Bueno, el primer tiempo usted venderá su salaja, venderá su reloj, venderá su coche, ¿no es cierto? Cuando se termine eso, empezará a endeudarse, ¿no es cierto? Va a conseguir, pero cuando llega un momento que el endeudamiento llega a una magnitud tal, ya no va a tener quien le preste, y a partir de ahí es cuando viene el caos, que usted se encuentra en la calle y dice, ¿y ahora de qué vivo? No me alcanza lo que gano de trabajar, no tengo para vender, no tengo... Bueno, ahora hay que pagar la fiesta, lamentablemente, ¿no? Desde lejos, está viendo, yo creo que el gobierno español va a lograr salir a flote, a pesar de los vientos fuertes que tiene en contra, porque siempre todo ajuste, lastima y molesta, pero esto hay que aceptarlo como usted bien dijo, la fiesta hay que pagarla y de a poquitito se darán cuenta que hace falta, ¿no? Mire, yo estuve hablando con unos jóvenes españoles estos días, y ellos me decían justamente que en un principio no estaban de acuerdo con la desregulación laboral de España. Entonces yo le dije, es duro, claro que es duro, es duro principalmente para los que tienen trabajo, pero si aquellas personas mayores que ya pueden recogerse aún en un retiro o en una jubilación, no le deja paso a la gente que no tiene trabajo, como son la juventud, yo creo que la desregulación está hecha mirando justamente al 50% de los jóvenes que no tienen trabajo para que se puedan insertar más rápidamente en el mercado laboral. Yo lo siento realmente por toda la gente mayor también, esta gente que son de mi edad, o aún menores, pero bueno, fíjese que a ellos se les respeta porque Rajoy no ha tocado las pensiones ni las jubilaciones. Ha buscado la desregulación para insertar a la juventud, no es cierto, principalmente aquella juventud más capacitada que tiene España, o tan capacitada que tiene España, dentro del trabajo. Y bueno, ellos tendrán que comprenderlo. Lo que pasa es que espero que no falle los medios de comunicación para que esto se haga entender, porque a veces las buenas intenciones no bien explicitadas pueden traer un efecto contrario. Ustedes lo han explicado muy bien, la situación acá ya la conocemos, en gran parte del mundo ha pasado, y ustedes creo que la están llevando bien. Yo sé que es muy difícil, es un camino de espinas esto, pero bueno, adelante y éxitos, y ojalá que todo esto sea nada más que sea en el pasado una historia que nos pasó nada más. Bueno, muchas gracias, el placer ha sido. Así es que me va. Al contrario. Dile que venga.